Bien, aclaro primero de todo que no odio a Shinoha, ¿vale? Y que esto no es un hate al Junoha Yo no estoy diciendo a nadie que deje de shippear Junoha ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Simplemente necesito sacar esto que lo llevo aquí dentro Así que pido disculpas, de verdad, si alguien se me ofende Si a alguien le molesta este vídeo, lo siento También digo, si crees que te puede ofender por lo que has visto en el título No te lo veas, no me seas masoquista Pero sé que tengo suscriptores Junoha Shippers que van a ver este vídeo Así que, de verdad, si os molesta algo, si os hace sentir mal, de verdad Lo siento, aunque no lo parezca, no es mi intención No quiero aquí molestar ni hacer daño a nadie Simplemente que necesito sacar esto, ¿vale? Y es que sintiéndolo mucho, pero el Junoha no tiene puto sentido No debería, no debe y no puede hacerse Kano Bueno, de poder puede, porque es decisión de Kagami, ¿no? Pero en mi opinión, no debería hacerse Kano de ninguna de las maneras No tiene sentido que se haga Kano Y como de verdad se haga Kano, os juro que me voy a cabrear Pero cabrear de verdad, o sea, será una de las mayores decepciones de mi vida Y es que si hablamos de los sentimientos, mira Cuando se empezó a decir que Shinoa estaba enamorada Cuando lo de Kishikama la poseyó y tal En aquel momento yo pensé que el Junoha no tenía mucho sentido, ¿no? En aquel momento, porque es que Yuichiro no mostraba sentimientos románticos por Shinoa No había mostrado nada, pero digo, yo que sé Si eso es lo que quiere Kano, si quiere el Junoha Kano Quizá más adelante empieza a mostrar como Yuichiro, pues Empieza a desarrollar sentimientos por ella, ¿no? Porque pues podría hacerlo Pero a estas alturas del manga, tal y como estamos ahora Que es que, si no recuerdo mal Kagami, el mismo Kagami lo dijo Que ahora estábamos como en la recta final, ¿vale? En el tramo final de la trama de Wari no Seraph O sea, a estas alturas sigue sin haber desarrollado los sentimientos de Yuichiro por Shinoa Y no tendría sentido que los empezara a desarrollar ahora O sea, a estas alturas, a estos momentos de la historia No tendría puto sentido Y encima, si eso no fuera poco Lo que está haciendo estos últimos capítulos Es resaltar los sentimientos que tiene Yuichiro por Micaela O sea, en todos estos últimos capítulos Lo que está haciendo Kagami es decirnos Mirad, mirad lo mucho que Yuichiro quiere a Micaela Lo importante que es para él Es que en vez de desarrollar los sentimientos Lo que hace es resaltar otros O sea, es que no le veo el puto sentido A que se empiece a desarrollar sentimientos de Yuichiro por Shinoa En cualquier momento Porque es que ya no tiene sentido Ya no tiene un punto que dices Vale, a partir de aquí puede desarrollarse Ya no lo tiene Ya ese momento en el que podían desarrollarse Ya ha pasado Ya ha pasado Y tampoco tiene sentido que se hiciera canon Porque lo he dicho Yuichiro no tiene sentimientos románticos Por Shinoa En ningún momento se ha visto eso Entonces Ni... O sea, no puede hacerse canon actualmente Porque no los tiene Y tampoco tiene sentido que se desarrollen A estas alturas de la historia Es que no lo tiene Aparte Esto ya quizás es más opinión mía propia Pero creo que Yuichiro está enamorado De Micaela O sea, estos últimos capítulos Sabíamos que Micaela está enamorado de Yuichiro Le dijo te amo Aunque hay gente que sigue sin creérselo Porque no sé Tienen problemas de comprensión lectora o algo Y no saben leer, ¿no? No saben leer el te amo ese Y no lo entienden Pero bueno Sabíamos que Micaela está enamorado de Yuichiro Ahora faltaba Yuichiro de Micaela Y para mí estos últimos capítulos Esa desesperación que ha mostrado Yuichiro por Micaela Esa obsesión, esa fijación por él Lo siento mucho Pero eso es amor Eso es amor O sea, no me creo que sea simplemente Un sentimiento de amor de familia o algo así No Eso tiene que ser amor romántico Pero aunque no sea así Aunque yo esté equivocado Y sea un amor de bros, de hermanos, lo que sea Yuichiro quiere tantísimo Ama tantísimo a Micaela Que sinceramente no creo que haya hueco Para otra persona ahí O sea, el corazón de Yuichiro está tan lleno de Micaela Que no cabe otra persona Obviamente él quiere al escuadrón Pero me refiero de querer Querer de forma romántica O sea Micaela es el puto sol Es el puto sol De Yuichiro, ¿vale? Aquí está Micaela Y Yuichiro, él y su vida Gira alrededor De Micaela No, no, no No hay espacio para otro sol No hay espacio para nadie más Micaela es su todo Porque es que No le bastaba No le bastaba con haber dicho Que Micaela era su razón de vivir Con haber gritado Entre lágrimas Que estuviera donde estuviera Pasara lo que pasara Que él esperara Porque quería rescatarle No, no, no Que en este capítulo, ¿vale? En el 96 Que comentaré dentro de unos días Yuichiro se ha arrodillado en el suelo ¿Vale? Que haga esto en japonés Es muy fuerte Se ha arrodillado en el suelo Delante de un vampiro ¿Vale? Delante de Krul Delante de la reina De los vampiros Y le ha suplicado Le ha puto suplicado Que le dijera Cómo salvar a Micaela Porque su vida Porque la vida de Micaela Es más importante Que la suya Y me vas a decir Me vas a decir Que hay la posibilidad De que Yuichiro se enamore De alguien más Teniendo esa fijación Este amor Por Micaela Es que no puede Es que no tiene sentido Que se enamore Ya no disinua Sino de cualquier otra persona Porque su todo Es Micaela Y como veis en el título También digo que Micaela debería hacerse canon Y es que Es que Kagami Para mí Kagami Ha tomado ya un camino Bueno, para mí Mucha gente en el fandom Ha tomado un camino Que ya No puede volver No puede volver atrás No puede volver atrás Y como vuelva atrás La va a cagar La va a cagar Porque es que todo indica Todo indica En Mikai Yu Estos últimos capítulos O sea, nos ha dado Una confesión de Micaela Por Yuichiro Estos últimos capítulos Se ha acentuado un montón O sea, ha resaltado un montón Los sentimientos Y la importancia Que tiene Micaela Para Yuichiro Para mí todo va encaminado a eso Y yo creo que como mínimo Como mínimo 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 O sea, el mínimo de los mínimos Debería haber una confesión mutua Debería haber algo Explícito Que nos haga ver O sea, que no quede Ningún tipo de duda Que nadie pueda decir Ay, pero no, 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 no Que no haya otra interpretación posible Una confesión que digas Vale Micaela está enamorada de Yuichiro Y Yuichiro de Micaela Se quieren Como amantes No como hermanos Ni nada Amantes Ese para mí es el mínimo Obviamente yo creo que merecen estar juntos Porque tal y como Lo han pasado los pobres La de mierda Que han pasado Lo del sufrimiento Que han pasado los dos Merecen Merecen Por el amor de Dios Por fin Estar juntos Y vivir una vida Felices Que es lo que quieren realmente Quieren vivir el uno con el otro Hasta morirse Pero bueno Ya sabemos que Wari Es una historia muy dramática Así que Tengo mis dudas Acerca de que puedan acabar juntos Pero Para mí Para mí se lo merecen Se lo merecen Pero bueno Y se hace la decisión de Kagami Y entiendo Entiendo que hay gente Que puede tener Una visión diferente a la mía Que puede interpretar Algunas cosas De otra manera Pero hasta cierto límite O sea Hay un He leído un comentario Vale He leído un comentario Que hizo un Supongo que un nombre Respecto a este capítulo Respecto al Al 96 Este comentario Decía Que todas las shippers Se equivocaban Vale Que este capítulo Demostraba Que todas las shippers Se equivocaban Y que Yuichiro Y Shinoa Merecían estar juntos O que van a estar juntos Y que Esa es la La pareja Correcta Aquí ¿No? O sea De 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 dónde De 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 dónde Saca eso De verdad No lo entiendo O sea Del sonrojo Unilateral De Shinoa Que ha durado Dos putos paneles Y que encima Después de esto Yuichiro La ha llamado Amiga A mí eso me huele Más a friendzone Que a demostración De que se van a hacer canon Sinceramente Pero de verdad Y después Hace también Una semana Recibí un comentario Que el chico Lo hizo con respeto O sea No tengo problema con él Pero a la vez Cuando leí eso Pensé Como qué De dónde En fin Me dijo Que lo de Yuichiro Y Shinoa Era amor De verdad Y que el resto Era amor De familia ¿Dónde? Que De verdad Me cuesta creer Me cuesta puto creer Te lo digo totalmente En serio Me cuesta creer Que esta gente Se esté leyendo El mismo manga Que yo Me cuesta creer Porque sí que Mira Cada uno puede tener Hay alguna cosa Que la puede interpretar De una forma De otra Pero esto Esto De dónde Coño Lo sacas Me gustaría saberlo ¿Qué ven? ¿Qué leen? Porque ¿Qué leen? Para 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 Decir Que Que este capítulo Este capítulo demuestra Que Yuichiro y Shinoa Van a estar juntos O que el otro diga Que lo de Yuichiro y Shinoa Es amor De verdad ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Porque yo no lo he visto En ninguna parte Y ya no es porque Yo shippe Mika Yu que digas Es que mi visión puede No, no, no Es que Es que no hay nada Que indique esto ¿Dónde? ¿Dónde? De verdad A mí A mí esto A mí esto me huele A homofobia Y a masculinidad frágil Porque oh ¿Cómo van a ver? ¿Cómo van a ver? Maricas En el manga Que yo me estoy leyendo Por el amor de Dios Yo que soy un macho ¿Cómo voy a estar leyendo Un manga donde hay homosexuales? Ni de coña Porque es que de verdad O sea Como dice el refrán No hay No hay No hay peor ciego Que el que no quiere ver Es que no lo hay Porque de verdad No sé dónde coño Sacan las cosas Estas cosas No lo entiendo De verdad No lo puto entiendo Y creo que no lo entenderé En mi vida O sea De verdad Sé que tengo Yuichiro y Shippers Suscritos Quiero que me digan Su opinión Al respecto de esto O sea ¿Creéis? ¿Creéis que Tendría sentido Que se empezaran A desarrollar Los sentimientos De Yuichiro Por si no A este punto De la historia? ¿O opináis Similar A lo que dicen Los señores estos Que he comentado Porque es que yo De verdad Que no lo veo Por ninguna parte No lo entiendo En fin Yo creo que hay gente Que ve lo que quiere ver Y punto Como aquellos que dicen Que Mika no está enamorado Incluso aunque le he dicho Te amo Yuichiro ¿No? Como que cada uno No sé Bueno, da igual Eso Dejamos el vídeo por aquí Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Al respecto De verdad Lamento Si alguien Realmente se ha sentido Ofendido O molesto No era mi intención O sea Quería sacar Lo que llevaba adentro Quería decir mi opinión Al respecto de esto También sé que podría decir Muchas cosas más Pero tampoco quiero darle 50.000 vueltas Y nada Quiero que esto sea Un vídeo así Simple Y nada Seguramente este fin de semana Y si no es este fin de semana Será a principios De la semana siguiente Pues comentaré El capítulo 96 Que ya ha sido publicado Y traducido Así que nada Gente Gracias por ver el vídeo No me echéis mucho hate Por favor Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!